Bueno, hoy damos inicio al primer encuentro de RAE de este año. El primer encuentro de RAE infantil multitudinario. Que en realidad viene de todos los clubes que comprenden la unión nuestra, la unión del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Hoy el encuentro es de todas las categorías, de 6 años a 13 años. Lo que es el encuentro multitudinario de hoy. Vienen de Roca, Catriel, Neuquén, Cipoleti, de Zapala, de Chomalal. Bueno, de todo el interior de lo que es la provincia de Neuquén y Río Negro. La unión reúne a todos los clubes del Alto Valle. La idea es que los chicos puedan compartir una jornada entera. Exacto. Bueno, en la unión se hace, se coordina todo el año. Todos los meses se hace un encuentro en distintas localidades. Esta fecha la habíamos pedido nosotros, así que es la fecha que nos tocaba a nosotros organizar el encuentro multitudinario. Así que, bueno, estamos acá convocados para disfrutarlo. ¿Cuántos chicos se estiman que van a participar? Y más o menos entre 600 y 700 chicos vienen de todo el valle. ¿Es de participación y no de competición? Exacto. Lo que es en Río Infantil solamente es participación. Ellos vienen a divertirse, a disfrutar el día. Después, un tercer tiempo que se reúnen todos los clubes y los chicos de todos lados. El tercer tiempo viene a ser la comida que se hace en rugby para los chicos que vienen de afuera. ¿Hubo un aporte económico por parte de la comuna? Sí, hemos tenido aporte de la Municipalidad de Cutralcó, también hemos tenido aporte de la Municipio de Plaza. Y bueno, hay comercio que nos están colaborando también, así que agradecer a todos ellos por esto. Si no fuera por eso, no lo podríamos lograr. Vemos que hay un avance importante con respecto al quincho. ¿Qué es lo que falta para terminar y hasta dónde llegaría más o menos? Sí, lo que es el quincho, bueno, tiene dimensiones de 20 por 10. Ya estamos en lo que es la parte, ya tuvimos las columnas, ahora con el encadenado. Y la parte del techo ya se comprometió el Intendente de Plaza Huíncula a ahorrarlo. Así que ya estamos cerca de lograr techarlo. Pero sí, en realidad hay muchas cosas que nos están faltando. Pero bueno, queremos ponerle césped a una de las canchas. Ya pedimos presupuesto para el sistema de riego y eso. Y estamos trabajando en todo eso. Hay muchas cosas para hacer.